¿Cómo no amarte así? ¿Qué demonios está pasando entre tú y el mecánico? ¿Es cierto lo que me dijo la loca esa? ¿Que el tipo estaba en tu taller? Contéstame. Sí, sí estaba, pero yo no lo sabía. Lucho le pidió que arreglara mi coche y me lo encontré ahí cuando regresé por mi celular. Qué casualidad. ¿Y quieres que te crea el cuento? ¿Como si tú no tuvieras suficientes mecánicos para que te arreglen tu coche? ¡Es la verdad! Pues no te creo. Tú te sigues entendiendo con ese estúpido. No. Y yo dándote como un idiota mientras tú te revuelcas con él, pero ya se acabó, no voy a seguir siendo tu burla. Francisco, cálmate, me estás asustando. Pero tú eres mía, nada más mía. ¡No! ¡No me toques, Francisco, déjame! ¡No, esposo, ya hago contigo lo que quiera! ¡Déjame! ¡Francisco, ya, por favor! ¡Francisco, no! ¡No se van a burlar! ¡No! ¡Eh, infelices! ¡No! 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 ¡No, Francisco, déjame! ¡Cállate! ¡No! No debí forzarte, lo sé, pero no me dejaste salida, mi amor. ¿Cómo quieres que no me ponga como loco cuando me dicen que sigues metida con el estúpido ese? Perdóname, por favor. Si tuviéramos una vida normal de marido y mujer, esto no hubiera pasado. Tienes que poner de tu parte para que jamás vuelva a pasar. Fabiola, espera, dime algo. Fabiola, ábreme, tenemos que hablar. Tienes que perdonarme, mi amor. Tú sabes que te amo más que a nadie en este mundo. ¡Vete! ¡Vete, déjame sola! ¿Qué haces? Me voy. No, tú no te puedes ir. No quiero vivir ni un minuto más bajo el mismo techo que tú. Ey, 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 ey. Soy tu esposo. Eres un violador. Eso es lo que tú eres. No te vas a ir a ningún lado. ¡Claro que me voy a ir! ¡No te lo voy a permitir! ¡Suéltame! No te quiero volver a ver. No te vas a ir. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Fabiola! ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a encerrar con llave? Por favor, por favor no te vayas. Perdóname. ¿Con qué cara me pides que te perdone después de lo que me hiciste? Me violaste, Francisco. Soy tu esposo. No te violé. Me tomaste por la fuerza. No me digas que no sentiste nada. Lo único que sentí fue asco. Asco y lástima de mí misma. No me digas eso. Necesitaba sentir que eras mía. Llevo meses consumiéndome, esperando que me des una migaja de amor. Lo que pasó solo fue un mal momento. Un mal momento que no voy a olvidar nunca en mi vida. Te prometo que no te vuelvo a tocar hasta que tú me lo pidas. No. Yo no me voy a quedar a tu lado ni un minuto más. ¿Y qué es lo que estás pensando? ¿Irte con el mecánico? Ya te despreció una vez y lo va a volver a hacer. ¿Que ya se te olvidó? Vas a llegar con tu gana y le vas a decir que te violó tu marido porque nunca le has permitido que te toque. ¿Que te casaste con él solo por despecho? No me merezco que me trates así.